Hola chicos y chicas, bienvenidos de a más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que veis toda la semana. Muchos besitos y que os traigo en el vídeo de hoy, bueno, perdonad si hay un poco de eco, pero es que me encuentro en la entrada de la casa, que está luego de la escalera, y creo que se escucha un poquito de eco, pero pues no puedo hacer otra cosa. El vídeo que os traigo hoy es el segundo vídeo de la decoración de primavera, y vamos a estar decorando, me he puesto yo muy floreada, y aquí vamos a estar decorando pues la puerta y el mueblecito de la entrada, que no me puede gustar más, estoy enamorada de mi espejo, y lo vamos a estar dando en un toque primaveral, y añadiendo un toquecito de flores. Así que si no te quieres perder este vídeo de decoración, quédate donde está, y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, lo primero que vamos a hacer es poner, adornar toda la parte de arriba del mueble, todavía no he encontrado que estaba en la búsqueda de una lámpara que me encante y me superencante, y todavía no la he encontrado, tampoco me ha dado tiempo de buscar mucho en la tienda, pero todavía no he encontrado una que me encante, y como no la he encontrado pues no tengo lamparita, pero aquí lo suyo es que hubiese un puntito de luz, o una lamparita, pero vamos a, pues a obviar ese paso. Y voy a estar añadiendo cositas, elementos de decoración, pues lo primero que voy a poner es este centro de mesa, o arreglo floral, o como queráis llamarlo, pero que es precioso. Lo he hecho con estas peonías, creo que se llaman estas flores, que parecen súper realistas, como disecadas, son preciosas. El bol, ya lo visteis que lo hicimos en los DIY, en los vídeos de manualidades, y es un tazón de cereales de cerámica, que lo cogí en la tienda TED, me costó 4€, creo que tiene por ahí todavía el precio, sí. Y el lacito, mirad de puntito, de topito, pues le hice la moña y lo he pegado con la pistola de silicona, o con cualquier pegamento que vosotros tengáis. Pero veréis que punto le va a quedar tan bonito, y lo vamos a poner en esta esquina. Al lado del arreglo floral, voy a añadir este conejito de Pascua, en doradito, es de metal, y lo cogí en la tienda casa, salió como 6,95, 7€. Y en el centro de la mesa, o sea, de la entrada, voy a poner estas letras, que pone Home, en rosita, en polvado y blanquito, son preciosas. Y le da ese toque como más romántico, más clarito, más tonos blancos y rosas, y le rompo un poquito con el rústico de la madera. Así que el cartelito lo voy a estar poniendo aquí en el centro, el Home, y el conejito aquí en un ladito. Y justo en el otro extremo de la entrada, pues para darle la altura que he dado en el otro extremo con el arreglo floral, voy a poner este cuadrito de conejo que lo hicimos nosotras, lo hicimos juntas en los DIY. Y es simplemente, pues una telita, pintar la forma del conejito en blanca, y un lacito de yute, y queda buenísimo. Ahora vais a haber puesto en el nueve, pero queda súper bonito. Lo voy a poner aquí en esta esquina, que es donde guía la vampara, pero como no la tengo, pues voy a añadir el conejito. Aquí está. Y a los pies del cuadro le voy a poner las zanahorias que también estuvimos haciendo en los DIY y que han quedado preciosas. Serían estas tres zanahorias de aquí, que las hicimos con un trucito de tela, con un poquito de cuerda de yute, y con un lacito, con una puñita del mismo lazo. Son tres zanahorias y también las voy a estar poniendo así a modo decorativo en la entrada. Y ahora, chicas, ya habéis visto cómo queda la entrada tal que así, pero no sé, estoy dudando entre dejarla así sola, lo que es el centro de flores con el conejo, o añadirle esta bandejita en espejo y dorado, que creo que le da un toque muy romántico. Hace como pétalos de flor, por dentro tiene el espejito, y esta es de primar, y todavía tiene el precio, la tengo un montón de tiempo, y costó siete euros. La voy a estar limpiando y la voy a poner. Y ya me decí en comentarios cómo os gusta más, si con la bandejita o si la bandejita, si lo veis demasiado cargado o si lo veis bien. Vamos a probarlo. Pues ponerme por favor en comentarios cómo os gusta más, si con la bandejita o si la bandejita, y yo me fío de vosotras y os hago caso. Y ahora ya les voy a pasar a adornar la parte de abajo del mueble. Y bueno chicas, para la parte de abajo, lo primero que voy a estar añadiendo es este, pues este como adorno, portabela, como queráis llamarlo. Dentro yo siempre, siempre, siempre le pongo una velita de techa y de mercadona, que la enciendo por las noches y me huele toda, toda, toda la casa. Os la recomiendo mucho este tipo de vela. Y como es de metal doradito, así como antiguo, y tiene unos pequeños agujeritos, cuando le ponen la vela, hace unos destellos que iluminan muy bonito la pared. Os intentaré hacer una toma de noche para que veáis lo bonito que queda y depura un montón. Lo voy a estar poniendo en la esquinita y ya veréis con dos toquecitos que bien queda. Y chicas, en el otro extremo de la malta voy a añadir dos objetos decorativos. Uno de ellos, esta cestita, como centro de mesa o de florecita, le da como el toque rústico con la cestita de mimbre, pero le he añadido ese moñito en rosa que se lo he puesto yo, de topito, y le da también ese toque como romántico. Y esta cajita, que la tengo dentro con velas, se queda como oculta y adorna también muchísimo. También le da ese toque de maderita y rústico que me gusta el este mueble. Y bueno, así habría quedado decorada lo que es el mueble de entrada, que estoy enamorada. Me encanta como ha quedado los toques de rosita, creo que le contrarrestan pues eso a la madera, al rústico de la madera. Le da un toque dulce, un toque va blanquito, me encanta muchísimo como ha quedado. El conejito es de mis objetos preferidos. Y sigo manteniendo mi espejo, mi toque dorado, que me gusta muchísimo y que tengo cositas doraditas en la casa. Y que no pierdo ese toque dorado que a mí me gusta, que me representa y que es como del estilo romántico, así suavito, que me encanta. Ahora nos vamos a pasar a la puerta de la calle, que vamos a poner una corona floral de las que estuvimos haciendo en los días iguales. Y también le va a dar ese punto, pues, del mueble con la entrada, para que se vea todo armonioso y primaveral. Así que nos vamos a la puerta. Y bueno, chicas, para finalizar la entrada, voy a añadir este punto floral, este punto en rosita. Mirad que bueno es, es un arito, es un aro de cuerda de yute. Esto venía tal cual, lo compré así en la tienda casa. Y le he añadido este buquet de flores en los tonos estos que me chiflan, que me encantan. Y que siguen con los tonos que he puesto aquí en la entrada. Y que le da un puntito llamativo a la puerta. El ganchito que tengo puesto es en hierro blanco y no sé si lo compré por Amazon. Si no encuentro el mismo, voy a buscar uno muy parecido y lo voy a etiquetar en la gana de información por si queréis encontrarlo. Y el arito este, que sale a 2,90€. Todo lo que enseño, lo que pueda encontrar link, os lo voy a dejar linkeado en la cajita de información. Excepto lo que he hecho yo a mano, pero lo tenéis en los días iguales, que es súper económico y súper fácil de hacer la manualidad. Así que nada, la vamos a añadir y ya estaría. ¡Gracias! 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 En el suelo del mueble! En el suelo del mueble voy a ponerle esta alfombrita en tono rosa que me parece súper mona. Y aquí en este baño no nos duchamos, pero para cuando mi niña se lava las manos, que siempre suelta agua, pues para que justo debajo del lavamanos esté la toallita. También es de Gisc y me costó 10 euros. Voy a quitarle la etiqueta. Y bueno chicas, así es como habría quedado los toquecitos. Veis que esto lo tengo el toquecito en rosa, aquí tengo la papelera en rosita, lo demás está todo neutro, todo blanco y me parece que le he dado un puntito. Bueno, aquí he puesto esta toalla para sacarnos las manos, el tapetito que creo que queda muy bien para cuando tiramos un poquito de agua. Esta ducha ya os digo que no la utilizamos todavía porque no le hemos puesto la mampara de cristal y es que como tenemos otros dos baños más, pues no creo que sea necesario de momento. Y ese dinero pues lo estamos invirtiendo en otras cosas que nos urgen más prisa. Y es que quedan todavía muchos detallitos por poner en la casa, pero así es como habría quedado el baño. Nada, un toquecito de florecitas y un toquecito rosa y creo que le da totalmente la diferencia. Hoy es que hay una luz malísima porque está nubladísimo, nubladísimo y feo. El día como con lluvia, pero así es como habría quedado. Ahora lo voy a encender una vidita y lo voy a encender. ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya gustado. Si es así, déjame dedito arriba. No olvides suscribirte al canal que si tienen vídeos de todo tipo, hall, decoración... Me quedo todavía por decorar el salón y la habitación, el dormitorio, pues mi habitación, mi dormitorio. Y poned en comentarios qué queréis ver antes, si el salón o la habitación. Y nada, pues eso ya habéis visto con cuatro toquecitos lo mono que queda. Me hubiese gustado grabar con Marcos, pero es que llevamos un mes entero sin que salga el sol aquí en mi ciudad. Y si no, pues iba a subir los vídeos en verano. Así que nada, espero que la luz ha intentado que sea la más buena dentro de lo que cabe. Que está negrísimo y estamos a las 12 del mediodía. Pero bueno, es lo que hay. Si no, pues no podía grabar. Así que nada, déjame un like muy grande si te ha gustado este vídeo de decoración. No olvides suscribirte al canal que hay el botoncito rojo que hay junto por aquí abajo. Y ya nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Un besazo muy grande y... ¡Ciao!